Maraca y Mosa Giganta, cual brillo no está la luna, pues tenemos la fortuna que aquí todo el mundo canta. Maraca y Mosa Giganta, cual brillo no está la luna, pues tenemos la fortuna que aquí todo el mundo canta. Si en la región suriana donde existe el calorcito, contagioso y sabrosito, sea de noche o de mañana, y porque el año está se anuncia que todo el año es Navidad. Venite pa' Maraca y Mosa Giganta, a la Feria de la Chinita, aquí la cosa es bonita, en el bello Paseo del Lago, pero venite pa' Maraca y Mosa Giganta, aquí la cosa es bonita, en el bello Paseo del Lago, el brasileño te invita como buen venezolano. Venite pa' Maraca y Mosa Giganta, a la Feria de la Chinita, aquí la cosa es bonita, en el bello Paseo del Lago, el brasileño te invita como buen venezolano. Es una región suriana donde existe el calorcito, contagioso y sabrosito, sea de noche o de mañana. porque el año está se anuncia que todo el año es Navidad. Ustedes, ustedes. Pero venite pa' Maraca y Mosa Giganta, aquí la noche es bonita, en el bello Paseo del Lago, el brasileño te invita como buen venezolano. Vale, venite pa' Maraca y Mosa Giganta, aquí la cosa es bonita, en el bello Paseo del Lago, aquí la cosa es bonita, en el bello Paseo del Lago, pero venite pa' Maraca y Mosa Giganta, aquí la cosa es bonita, en el bello Paseo del Lago. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gayas! ¡Ricardo Cortillo!